Hola a todas, bienvenidas a mi canal, yo soy Noemí y hoy os voy a enseñar cómo hacer este bonito peinado muy fácil y rápido de hacer, espero que os guste mucho empezamos haciendo una división curva del centro de la cabeza hacia la frente recogemos el resto del pelo en dos coletas para que no nos moleste al trenzar ahora vamos a empezar con nuestra trenza peinamos nuestro mechón y vamos a coger una parte finita del lateral dividimos nuestro mechón en tres partes y ahora ya empezamos a trenzar, vamos a hacer una trenza de encaje, por lo tanto trenzamos por debajo trenzamos por debajo y por debajo por debajo una vez más, sujetamos entre los dedos y ahora vamos a añadirle otro mechón finito cogemos un mechón finito, lo combinamos y lo trenzamos por debajo la otra parte la trenzamos por debajo pero no le añadimos mechones repetimos cogemos mechón finito combinamos y trenzamos por debajo y el otro mechón va por debajo sin añadirle pelo sujetamos y repetimos cogemos mechón finito combinamos a nuestra sección y trenzamos por debajo el otro lo trenzamos por debajo sin añadirle mechones vamos a seguir repitiendo el proceso hasta llegar al final de nuestra partición con la parte la trenzamos por debajo y la trenza vamos a seguir vamos a seguir con la trenzamos como veis seguimos añadiendo mechones finitos combinando y trenzando por debajo el otro mechón va por debajo pero no le añadimos mechones sujetamos y vamos ya con el final de nuestra partición añadimos nuestro último mechón combinamos y trenzamos por debajo trenzamos por debajo el otro lado sin añadir y ahora vamos a sujetar bien nuestra trenza y cogerla con una gomita y ya tenemos nuestra trenza ahora vamos con el otro lado en este lateral vamos a hacer una división de más o menos un centímetro de ancho que llegue desde la frente hasta la altura de donde terminamos nuestra trenza ahora la sujetamos con una pinza y recogemos el resto del pelo para que no nos moleste al trabajar con nuestra nueva división peinamos nuestro mechón y ahora vamos a empezar a hacer divisiones rectangulares pequeñitas empezamos con nuestra primera división rectangular sujetamos el resto del pelo con una pinza y ahora vamos a poner una gomita en nuestra primera sección soltamos el resto del pelo y hacemos otra división rectangular combinamos nuestra primera coleta con nuestra segunda partición y unimos las dos con una gomita vamos a seguir repitiendo el proceso hasta llegar al final de nuestra partición colocamos ya nuestra última gomita y ya lo tenemos terminado soltamos el resto del pelo y este sería el resultado final de nuestro peinado de hoy un peinado súper rápido, fácil y práctico con elásticos y con trenza espero que os haya gustado mucho y no olvidéis dejarnos un like y suscribiros a nuestro canal también podéis seguirnos en nuestras redes sociales Instagram y Facebook os dejaré los links en la cajita de descripción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!